la cara allí, chatusa la bichota la bichota ahi viene lo bueno dijo que tenia un canal de youtube hola nos traje su hijo nos traje su hijo este traje otra vuelta la perteneza la bicheota la bichota es un cumbis la cumbia la cumbia la cumbia la bichota la cumbia la cumbia la bichota la bichota ¡Vamos! ¡Oh wow! ¡Qué miedo! ¡Vamos! Bueno bueno vamos a... Primero vamos a bailar... Mami... Primero Mami y la Bichota... La Bichota... La Bichota... La Bichota... La Bichota... ¡Salud Mami! Una Bichota... De que no sirve, de que no es orden Te invito a todo el polo corte Te quedo grande, te toque Ya no estoy pa' que le invito a enamores, baby Sin visa ni pasa a tu borde Mande tu falsa morde Y como un bailamiento en la cabeza Que te lo hace que venga De lo que me hiciste si no te crees No me vas a llamar Te acabo de mi celular Te loco si eres Te voy a mirar a lo que si no se va Conmigo no te pido que me loco si no crees No me vas a llamar No me vas a llamar Llegué pa' el party Saca la botella No sé que no es ella No te pido ni una estrella Y te lo ves porque no me vas a llamar No me miro pa' entrar No importa el internet Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conoce en el parque No me llame No me llame Que mi número también Si quieres que te lo dé No me llame No me llame Si quieres que te lo dé No me llame 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 Te odio a perjudicar lo que se va a hacer Conmigo en los pequeños, te odio a desechar Te odio a perjudicar lo que se va a hacer Aún no la meto, si conmigo a la mujer no en el intento Hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo amo y lo cuento Te odio a la red, no puedo creer lo que piena de ti La que fui buenito, todo el mundo re apagándome así Lo dijo Paquito, un animal Que se come todo Yo no te recuerdo De día si quiero Chula, chula, chula 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 Cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Y me querían Y me querían Y me querían Y me querían Bueno, este, si nace Si nace de su corazón Regalarnos una profinita De todo corazón, muchísimas gracias Es para todos, es para todos Tome en cuenta Que nos estamos exigiendo La luchata Aceptamos tarjeta de crédito También, muchísimas gracias Chivo, Chivo Wallet Chivo Wallet, tarjeta de crédito De débito, de visa, de todo Yo acepto mi con Mi con Si quieres pagar con cuerpo También No, esa es cuando la metió Tú me quieres Y me tienes con qué Es cuando la metió Tengo fuego, te cuento mi shorty Eh, dejamos el vino en la naveta Y me tienes con la casa Y me tienes con la casa Y me tienes con la naveta Y me tienes con la naveta Ronda Ronda Pero no puede Con mi Con mi Con mi Si hay alguien que me Ronda Todo el mundo abajo Entre dos ¿Qué hay en honor? No hay uno en la nave Con mi Hey Hey Soy alguien que me Y no me van a negar que Somos Con Floreando duro, te gusta a mi Vuelta, vuelta, vuelta No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no por lo que estás ronando Padre me divierte, a mi Instagram eres precoz Por más que me tires, no cojo lucha La que me fronteo de aquí no se escucha No necesito hablar, no necesito mi chapa Tú me quieres partir y me da rota Pero no me da con mi bobo, con mi bobo Si hay alguien que me rompa Porque no me da con mi bobo, con mi bobo, con mi bobo Rota, te ríe andando Vamos a poner la tusa Amigos, amigos Control, control Vamos a poner la tusa Vamos a poner la tusa Amiga, me das el 50% Ay, amigas, no nos ha caído nada Bueno, voy a ver con mi DJ para que arregla el carabaco Que se caiga el diablo para que le caiga algo Ay, ay, diablo, para que le caiga algo Ey, ey, diablo Diablo ¿Qué pasó contigo? Y un grito de mi público Ya no tienes cosa Hoy salió cosa en mí Si espera para bailar la tusa Que por tu nombre no pongo Gladi, Anaika Ordemela, Gladi quiere subir Pero no puede, pero no puede A ver, Gladi, Gladi Aquí ve, aquí ve Aquí ve, Gladi Gladi, aquí, aquí, Gladi Si la pone la canción Me da la negación tonta Pero no le comienza a llamar Será porque Viendo que otra se fue Pero ese pido es muy santo formada Ahora soy una chica amada Y me llevo como un ser pedido sin cara Que se fue un traje de colgada ¡Vamos a bailar un poquito! ¡Venga, Bruno! ¡Vamos a bailar un poquito! La canción no era la depresión Tonta Llorando Pero no le comienza a llamar Pero no le comienza a llamar Será porque Viendo que otra se fue Viendo que otra se fue Y un grito para mi chuta Otro chapa la mete Porque el recuerdo no la te mete Ya no le toca nada No le toca nada Tú le pones a dientes y se la quiere perrear Ella se cura con rumba Y le monta la tumba Todo siempre le zumba Pero si le pones la canción Era una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero lo arregló son Y un grito para otra se puede llamar Y un grito para mi Nicky Minaj Nicky Minaj Llorando lo comienza a llamar 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 Llorando lo comienza a llamar